Bien, mi amor lindo, el día de hoy vamos a recordar un tema que vimos antes de irnos de vacaciones, ¿sí? ¿Se recuerdan que estuvimos viendo que era la mano, que era la docena, la decena, ya se van recordando, ¿verdad? De lo que habíamos visto anteriormente, pero si no se acuerdan y de lo único que se acuerdan fue del chapuzón que se fueron a meter a la pila o a la piscina, si solo de eso se acuerdan, no se preocupen, vamos a recordarlo, ¿sí? Le voy a compartir mi pantalla para que pueda recordar lo que estábamos hablando la última vez, porque yo sé que usted solo se recuerda ahorita de la piscina que se fue a dar, cuando se fue a meter a la piscina, cuando le tiró agua o se fue a la playa. Bien, mi amor lindo, vamos a recordar lo de la última clase. Bien, si usted puede ver mi pantalla, hay unos limones, ¿sí? Como los que su mami compra en el mercado. ¿Y qué dice ahí? Vamos a tratar de leer, mi amor lindo, lo que dicen las letras negras. Dice mano, muy bien, y una mano tiene cinco. Si tú te puedes dar cuenta, a la par, hay un número cinco. Los numeritos que van a ir ahí nos van a decir de cuántos objetos estamos hablando. Bien, dice que una mano tiene cinco. Contemos cuántos limones hay. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a pensar otras cosas que podemos comprar por mano. Imaginemos que vamos al mercado, o al supermercado, o a Walmart, donde usted vaya a comprar. Bien, vamos a recordar. Imaginemos a... ¿Qué les parece que imaginemos al señor Samuel? Bueno, Samuelito está con su canasta y se va al mercado con su mano. Hay muchos vendedores, venden frutas, verduras, venden juguetes, venden pescado, venden carne. Híjole, que no venden en un mercado. Y hay productos específicos que se venden por mano, otros por libra, otros por docena y así. Por ejemplo, podemos comprar una mano de jocote. ¿Saben qué es el jocote? Es una fruta chiquita con una pepita bien gruesa. Bien, entonces, hay productos que compramos por mano. Digamos que si la mami de Samuel dice... Fíjese que vengo a comprarle una mano de jocote. ¿Cuánto le tiene que dar el vendedor? Si ella preguntó por una mano de jocote, entonces ustedes van a recordar. Una mano tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. El vendedor le va a dar cinco jocotes, ¿ok? Entonces, mano tiene, todos así pongan su manita, mano tiene, cinco. Bien, vamos a pasar con la siguiente. Ahora hablemos de decena. Cuando hablamos de decena, nos recordamos el número diez. Si te das cuenta, hasta el nombre lo dice, des, diez, decena. Imaginemos que Brittany se va con su mami al mercado. Se va a su canasta y va Brittany al mercado. Y Brittany mira unas naranjas como las que están ahí. Y a Brittany se le antojaron las naranjas. Las naranjas se venden por decena por mano también. También se venden por mano. Pero en este caso lo vamos a ver en decena. Va, viene Brittany y dice, mami, cómprame una decena de naranjas. Entonces, vamos a recordar decena, decena, diez. Te tienen que vender diez naranjas, mi amor lindo. ¿Ok? Aquí está el número y las diez naranjitas. Vamos con la siguiente. La siguiente es docena. Está fácil, hasta el nombre lo dice. Docena. Imaginemos que hoy Ignacio tiene ganas de desayunar unos huevitos revueltos. Va, Ignacio quiere desayunar eso. Entonces, va a venir Ignacio y si no tiene huevitos para desayunar, va a ir a la tienda y le va a decir al señor que él desea comprar algunos huevitos para desayunar. Pero los huevitos, mi amor lindo, solo se venden por docena y media docena. Vamos a ver docena. Hasta el nombre lo dice, está fácil. Doce, docena. Y contemos cuántos huevitos hay aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tres, aquí hay diez, me faltaron dos huevos para llegar a la docena, ¿ok? Hay que tener cuidado con estos pequeños conceptos, con decena y docena. Bien, vamos con el siguiente. Vamos con medio ciento. Cuando hablamos de medio ciento, es la mitad de cien. Y la mitad de cien es cincuenta. ¿Ok? Vamos a imaginar que Camila Santos quiere comerse cincuenta manzanas. ¿Para qué vas a comer tantas manzanas, Camila? Bien, Camila va al súper con su mami. Y mira que están vendiendo medio ciento. Cuando dicen medio ciento, nos referimos a la mitad de cien. Y si contamos, la mitad de cien son cincuenta. Yo aquí puse unas figuras de unas manzanas. ¿Ok, mis amores? Y la siguiente diapositiva la van a leer ustedes solitos. Y me van a contar de qué se trata esta diapositiva. Nos dimos cuenta que dice ciento. Y cuando dice ciento, nos vamos a referir a cien. Yo ahí les coloqué. Si se dieron cuenta, ya sé que ustedes son bien pilas. Se dieron cuenta que hay unas papas. Ahí hay cien papas. Pero imagínense que contemos cien papas. ¿Alguien quiere contar las cien papas? Ya sé que ustedes quieren contar las cien papas. Bien, mis amores lindos. Entonces ya vamos más o menos recordando este tema, ¿sí? Este tema va a estar muy bonito cuando ustedes se vayan al mercado o al supermercado con sus mamis o papis. Entonces les va a quedar de tarea irse al supermercado con mami o con papi. Y ayudarlos en las compras. Vamos a ir en busca de nuestro libro y vamos a ir juntitos a la página setenta y cuatro. Perdón, es setenta y dos. Setenta y dos. Un siete y un dos. Setenta y dos. Siete y dos. ¿Sí? Siete y dos. En donde dice unidades de medida especiales. Setenta y dos. Yo le voy a proyectar el libro en mi pantalla, ¿sí? Para que usted pueda ver por cuál inciso vamos y no se me vaya a perder. Bien. Vamos a ir a la página setenta y dos, si usted se da cuenta, hasta abajo. En donde hay unos huevos y unos limones. Ejercicio ciento treinta. En el ejercicio ciento treinta, permítame, solo le voy a explicar y con mucho gusto vamos a poder compartir. Dice ciento treinta. Sigue las instrucciones. Escribe la cantidad que corresponde. Mi amor lindo, lo único que vamos a hacer en la página setenta y dos, ejercicio ciento treinta, es contar cuántas figuritas hay de cada uno y escribirlo en el cuadrito azul. Contemos cuántos huevos hay y lo escribimos. Contemos cuántas naranjas hay y lo escribimos. Contemos cuántas naranjas hay y lo escribimos.